¡Ahhh! Empezaré este video diciendo... Estúpido pendejo, no tiene novia. La verdad, no te culpo tanto. Algunas chicas son unas despiadadas sin alma. Son verdaderas hijas de Lucifer cruzadas con Hitler. Te entiendo, hermano mío. Hola, humanos infelices. Yo soy Makalakesh, su líder espiritual. Si por donde viven está nevando, no coman ni de amarilla. Es pinche orina. Deliciosa orina. No se crean. Las 7 razones por las cuales no tienes novia. En este video te darás cuenta de las cosas que tienes que cambiar para tener novia. Para conseguirte una pinche Jocelyn a la cual llevar a los tacos. Ahí bien pinche clase media. Razón número uno por la que no tienes novia. No tienes coche. ¡Pum, cabrón! Es de todo sabido que si tienes coche, ya tienes media novia asegurada. Ya tienes media o sí asegurado. Lorenita, ¿quieres ser mi novia? Ehhh... 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 ¿Ese Stratus 2002 es tuyo? Ehhh... ¿Sí? Sí, acepto. Tómame. Aquí y ahora. Soy tuya. No, sabía que a las mujeres les encantan los coches. Pinches coches son pussy magne. Razón número dos por la que tú infeliz de bobo no tienes novia. Eres pinche feo como patada en los huevos. En serio hay gente que parece que nació de culo, cabrón. Ni como ayudarlos. Y pues está cabrón que una chica acepte ser tu novia cuando tú eres pinche orco rasurado. No mames. Pero momento. Puede ser feo. Feo como traición. Pero tienes coche... Tienes chance todavía. Tienes chance. Por ejemplo. Yo conozco un wey. Hijo de su puta madre. Pero, pero... En serio feo como rodilla pateada. Feo, cabrón. Pero tiene un coche. Yo no sé. De coches. Pero creo que... Ese solo se consigue en Europa. Aquí no hay. O sea, una pendejada de coche. Una chingonería. Y si vieran a su novia. Puta madre. Una belleza de concurso. Ay, es como yo me digo. Vale, a la vida come grande. A la mierda. Razón número tres por la que tú infeliz de mierda no tienes novia. Eres un pinche tímido de mierda. A algunas chicas les gustan los tipos callados. Los tipos tranquilos. Los tipos tímidos. Pero los sujetos que son así. Están bien troncos. Son bien tímidos. No se mueven. De esos weyes que dicen. Jocelyn, ¿me das permiso de tocarte una teta? Ay, cabrón. ¿Qué hueva me das? Solo tócala y ya. Así como mi padrastro lo hacía. Sin avisar. ¿Sabes que me das hueva a Dios? Razón número cuatro por la que tú no tienes novia infeliz. Sí, bastardo. Tus gustos son insoportables. Muchos weyes se preguntan. ¿Por qué chingados no tengo novia? ¿Cómo chingados vas a tener novia si te la paras en pinches convenciones de anime? ¿Encerrada en tu cuarto jugando videojuegos? ¿Solo saliendo los fines de semana para ir a la casa de tu amigo a ponerte en pinche pedo? ¿Cómo vas a conocer a una chica si tu vida es así, cabrón? ¿Cómo vas a conseguir novia si te conformas haciendo de tremendas pajas viendo a Mia Khalifa? ¿Cómo chingados vas a tener novias si te la pasas trolleando a Macalakesh? Ponte las pilas, cabrón. A carajo. Razón número cinco por la que tú infeliz perverso no tienes novia. No tienes ni un pinche peso doblado. Güey, para tener novia mínimo necesitas para unos pinches tacos. Necesitas un poco de dinero para invitarle unas cosillas a la Jocelyn. Consigue algo de feria. No seas tan paquetón. Todavía hay banda que le pide dinero a sus papás, cabrón. No mames, güey. Razón número seis por la que tú no tienes novia. Eres un pinche galanazo y te da miedo. Hay vatos que son galanes, tienen feria, super coche, pero no tienen novia. Y en la borrachera siempre dicen, ay, es que no encuentro la indicada. No mames. No tienes novia porque quieres seguir andando de puto. Ahí, cabrón. Ahí vas florando a toda mujercita que se te pone enfrente. Sabes que si tienes novia se acabó la fiesta. No seas puto. No seas tan pirujo. No seas tan solo. Razón número siete por la que tú infeliz no tienes novia. Eres un pinche aburrido de mierda. Forrest Gump era más interesante que tú, cabrón. A las chicas te gustan los tipos que les cuenten cosas, que las hagan reír. Y tú eres como pendejo a la chica que te gusta hablándole de Goku. Hazme el cabrón, favor. Mmm, ¿viste Dragon Ball Z? Creo que no. ¿Es el tipo de cabellos rubios parados? Jeje, tu ignorancia me da risa. La primera aparición del Super Saiyan al que tú, supongo, te refieres. Tuvo su primera aparición en Dragon Ball Z. Conocido como Goku, pero yo lo llamo Kakaroto. Oye, tengo comezón, se quita el pezón, no me quiere rascar. Espera, te estoy hablando. Después de Dragon Ball Z siguió Dragon Ball GT. ¿Dónde tuvo la aparición del Super Saiyan número cinco? Estás un pinche pendejo, adiós. Eso fue todo. Mi Twitter, monomonkey. Página de Facebook en la descripción. Ahí le puedes dar un salvaje like. Recuerda que me ayudas mucho en el país si comparten este video. Para que tengan novia, puntos. Compártelo. Eso fue todo. Yo soy Miguel Akesh. Comparte este video y suscríbete. Adiós. Ayer cochecó una amiga y ahora no deja ni mandarme mensajes de amor. ¿Qué hago? Bendíceme. En nombre del Padre y del Hijo de Pío Santo con Condor. Yo lo que te digo es muy sencillo. Wrong, bitch. Wrong. Seguro le hiciste el amor a una gordita. Las gorditas se aferran, cabrón.